La corte se sigue cimbrando, al día de ayer se dio a conocer como, bueno, un ministro en la corte en funciones, la Inés, había sido detenido borracho, después, se sabe que no es la primera vez que fue detenido, ya es la segunda vez que lo detiene el alcoholímetro, pero en la noche, bueno, él salió a negar todo esto, ¿no? Le aplicó el clásico borolazo. Si yo no, yo niego categóricamente que haya sido borracho y que siempre lo voy a negar, ¿no? Dice, bueno, ok, y ya, pero están toda la serie de pruebas que finalmente indican lo contrario. Pero hoy, Mauricio, se sabe que otro ministro, bueno, me ha dicho exministro de la corte, puede acabar en la cárcel, ¿cómo la ves? Y es el ministro, este señor, Genaro Góngora Pimentel, ¿te acuerdas de él? Genaro Góngora Pimentel, el día de hoy, ha presentado un amparo en contra de su captura inminente. Pero es interesante por qué estás presentando el amparo. Por cierto, le negaron el amparo, no le dieron el amparo porque al final todavía no hay algo. Pero aquí, a ese señor, lo quieren detener no por pillo, por ladrón o por corrupto, no, sino porque está o estaba planeando un, escúchame, Mauricio, asesinato. Asesinato. ¿Cómo la ves? ¡Guau! No, pues ahí sí. Sí, 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 sí. ¿Qué sucede? Sucede que hace unos días, Ana María Orozco Castillo, es la expareja del ministro, el ministro de Retiro, declaró en la radio que la fiscalía, ¿no?, le impuso a Góngora Pimentel, al ministro, medidas de apremio para que no se acerque a ella, ni a sus hijos o a su domicilio, ya que ellas, o sea, la señora y sus hijos, tienen temor de su seguridad. Señaló la señora, la expareja, dijo tener conocimiento de una buena fuente, que el ministro pretendió privarlos de la vida, no solamente a ella, sino también a sus hijos David y Ulises, o sea, los hijos del ministro, porque son autistas, fíjate. ¿Qué sucede? En 2013, pretendía el ministro, en ese momento ministro en funciones, contratar un camión de carga pesada, por así decirlo, un trailer, para que arrollara a nuestro auto y liberarse del problema. Lo anterior, agregó la expareja, porque se hizo público que él la metió a la cárcel por reclamar la pensión alimenticia para sus dos hijos que padecen autismo. O sea, terrible. A ver, este cuate tenía a su pareja, tuvo dos hijos con autismo, se separaron, la esposa o exesposa le reclamó la pensión alimenticia, como no se la quiso pagar, la metió a la cárcel. Después sale de la cárcel y en ese momento este ministro pretende asesinarla. A él y a sus hijos, incluso cuando sale de la cárcel, es increíble esta historia, le manda una carta al ministro que no se arrepiente por haberle metido a la cárcel. ¿No? Y ahora, de todos modos, como todo esto que está contando, finalmente podría ser detenido por este, cuando menos, planeación, homicidio en grado de tentativa, así se le llama. Pero, ¿cómo la ves? ¿Es un ministro o exministro de la corte? Con esto, es increíble. Ayer el borrachazo, pero hoy, hoy ha superado eso. Sí, es preocupante porque revela la calidad moral, la poca moral que tiene, los pocos valores que tienen estas personas que ocupan un cargo de gran, no solo distinción, sino de gran poder como ministros de la Suprema Corte. Tanto así que metió a su esposa, exesposa, a la cárcel y que, bueno, pues, en caso, digo, afortunadamente, esto que ella denuncia no sucedió. Pero, en caso de haber sucedido, pues, él tenía control del sistema. O sea, a él nunca le hubieran encontrado responsable, nunca se le hubieran fincado alguna responsabilidad, le hubiera seguido impune totalmente porque en su cargo de ministro de la corte, pues, él habría hecho, pues, todo lo posible y con todo el poder en sus manos para tener una investigación en su contra. Imagínate, Nacho, si de por sí ahorita, hablando de un ministro ya retirado, que ya salió, pues, todavía, pues, nos preguntamos si el brazo de la ley lo va a alcanzar. Imagínate un ministro en funciones, ¿no? Mucho más difícil y más complicado, sobre todo en el poder que ellos controlan, que es el Poder Judicial de la Federación. Entonces, sí, lo que revela es lo podrido que está. También hay muchos de las personas que detentan cargos de mucho poder en México, que controlan instituciones tan importantes como el Poder Judicial de la Federación, y que, híjole, son capaces de todo. Y, pues, obviamente, pues, robar, pues, es hasta de lo menos malo, entre comillas, es robar. Porque imagínate todo lo que son capaces de hacer. Es increíble, es increíble. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, vámonos rápidamente a otro tema. El día de hoy se anunció que ya por fin se va a reaperturar la frontera física, la terrestre, entre México y Estados Unidos, con la condición de que las personas estén vacunadas, pero únicamente con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El problema es que en México no todas las vacunas aplicadas están aprobadas por la OMS. Vamos a escuchar a Ebrard. Yo diría muy estrechamente, el día de ayer sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular, y me confirmó el secretario de Mallorcas ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre, ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca. Se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. Entonces, la base de la movilidad global va a ser la vacunación. Por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la República, además de, por supuesto, salvar las vidas de las y los mexicanos, el énfasis que ha puesto para... Y bueno, repito, la condición que pone Estados Unidos es que las vacunas aceptadas para que puedan entrar a Estados Unidos es que deben estar aprobadas por la OMS. En México son como seis vacunas que se ponen. El problema es que dos de esas vacunas no están aprobadas por la OMS, que son la Sputnik, la vacuna rusa, y la de CanSino, una de las vacunas chinas, porque la otra, la Sinovac, que también se pone, sí está aprobada por la OMS. Más o menos son 15 millones de personas que estarían en este tipo de problema, vacunadas con estas vacunas y que no podrían viajar a Estados Unidos por lo pronto. Entonces, lo que pasó, Mauricio, es que fíjate que el presidente... Pasó algo muy curioso porque ya al final de la mañanera él salió a insistir o a presionar a la propia Organización Mundial de la Salud de que ya aprueben la vacuna rusa y la vacuna china. Es increíble, interesante que el líder mexicano pues esté ahora sí siendo una especie de lobby a favor de Rusia y de China para que la OMS se deje de hacer guaje, que deje de hacer política, porque bien dice, pues ya fueron demostrados a nivel internacional de que estas vacunas son seguras y eficaces y que eso es lo que debe de lo importante, ¿no? Lo demás es pura geopolítica, es puro quedar bien tal vez con los gringos. Vamos a escuchar a López Obrador. Lo que va a ayudar mucho es el que termine de consolidarse la Guardia Nacional. Porque hasta dos horas de transporte, el gasto en pasaje. ¿Farmacéutica puede cambiar de manera de pensar? ¿Con apego? Entonces, un problema en la producción. Este. Que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud. que ya la Organización Mundial de la Salud se apure, porque lleva ya mucho tiempo en el trámite. Y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la Organización Mundial de la Salud y que se han aplicado y que se han aplicado y que han salvado vidas. Y lo más importante, que no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño. Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene que actuar con rectitud sin tendencias políticas o ideológicas con apego a la ciencia. Entonces, ya queremos que resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas y lo que consideramos de sentido común, de juicio práctico, es que si se han aplicado las vacunas y han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se da la certificación? ¿por qué no han salido a argumentar de que no son aptas o convenientes esas vacunas? Defendiendo el presidente la vacuna rusa, la vacuna china, que bueno, han sido aplicados a mexicanos a cuando menos 15 millones, eso es un montón, y bueno, impresionando la OMS, eso es interesante porque dice, pues ya, y él no es presidente ni de Rusia ni de China, obviamente, entonces lo cual es interesante, ¿no? Sí, pues es que México aprovechó la oportunidad, desde un principio cuando se da a conocer este plan nacional de vacunación, que se abrieron las puertas a todos los países sin estas nubarrones de la geopolítica, bueno, pues se dio la prioridad a la salud de los mexicanos, la salud pues era conseguir las vacunas, sin importar de dónde vinieran y aplicarlas, que es lo que se ha venido haciendo, ahora pues viene todo este tema que pues sí, se sale de las manos del gobierno de México porque pues nosotros no tenemos control de la OMS y tampoco podemos obligar a Estados Unidos a pues respetar todas las vacunas, ¿no? Sobre todo con este conflicto que mantienen permanente con China y con Rusia, entonces, pues lo que busca el presidente, ¿no? Tomando en cuenta que aquí se aplicaron millones de vacunas de Rusia y de China, estas que no están en la OMS, pues es que pues se validen, pues o sea, que los mexicanos no tengan ningún problema si así lo desean de ir a los Estados Unidos de cruzar la frontera y para cualquier otro país porque bueno, también muchas, muchos países siguen el ejemplo de Estados Unidos de no validar estas vacunas, entonces, aunque no hablamos de la mayoría porque la mayoría de los mexicanos no sale del territorio nacional, si hablamos de un grupo de personas que puede verse afectado pero sobre todo para que también se valide, ¿no? Ya a nivel internacional se estandarice pues lo que es el programa de vacunación de México que pues no cayó en este juego de decir es que esta vacuna no le entro porque es de China o de Rusia sino que pues le dio prioridad a la salud, ¿no? Y como lo dice el presidente, pues todas estas vacunas demostraron ya que sirven, ya no sé, no sé ni por qué la Organización Mundial de la Salud no las ha validado, es absurdo también ya a estas alturas que no las tomen en cuenta, va a terminar la pandemia y va a seguir sin validar estas dos vacunas, es increíble y bueno, el presidente está exhibiendo justamente esta gran omisión.